La mitad evanescente de Brit Bennett es un libro que recomiendan en todo lado. Barack Obama lo puso entre sus mejores lecturas de 2020. Más de medio millón de personas le han dado una puntuación promedio de 4.18 en Goodreads y hasta Dua Lipa lo publicó en su Instagram. Todo esto me intrigó demasiado, así que me propuse leerlo para ver si sí era tan bueno como decían y... Pues, bueno, en realidad sí es un libro interesante, entretenido y fácil de leer. Pero lo que nadie dijo en sus recomendaciones es que La mitad evanescente de Brit Bennett es un libro con problemas argumentativos, narrativos, estructurales, editoriales y de traducción. Para entender por qué La mitad evanescente de Brit Bennett es un libro tan popular, pues hay que saber de qué trata y también el momento en que fue publicado. Más adelante les contaré en detalle de qué trata todo el libro, pero básicamente una de las líneas argumentales del libro es el tema racial. Y este libro fue publicado en 2020 en medio de las protestas por el asesinato de George Floyd. Así que el tema de la discriminación y los crímenes raciales estaba en boca de todos y eso llevaba a que la gente comentara y hablara de ese libro nuevo de una escritora de color que justamente estaba ambientada en la época del asesinato de Martin Luther King y hablaba de la desigualdad racial. El mensaje fue corriendo de voz a voz y convirtió a este libro en todo un éxito y parte de las razones por las que la gente lo retuvo y lo compró tanto quizás es también esa portada tan llamativa y colorida que si uno sabe de qué trata el libro, pues le encuentra muchísimo más sentido. Así que les voy a contar de qué trata La mitad evanescente. Este libro cuenta la historia de dos hermanas, Desiree y Estela y también la historia de sus hijas, Jude y Kennedy. La historia comienza con Desiree y Estela enmalar un pueblo de ascendencia negra que ha intentado blanquear su piel de generación en generación por medio de matrimonios mixtos y les ha fusionado. Pero como dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande. Así que las dos gemelas decían huir hacia la gran ciudad y terminan separándose. Cada una de ellas continúa por su camino y nosotros seguimos sus vidas paralelamente. Una se casa con un hombre negro a quien termina abandonando después de que la golpea y la otra se casa con un hombre blanco millonario. Así que sus vidas son muy diferentes y las de sus hijas también. Por un lado está Jude, la hija de Desiree, que se casó con un hombre negro y por ende ella sale negra. Y por el otro lado está Kennedy, la hija de Estela, que se casó con un hombre blanco y por ende ella sale blanca. ¿Todo claro está ahí? ¡Listo! Entonces, como habría de esperarse, las dos primas terminan por encontrarse y se preguntan por qué sus madres habían hablado tan poco de sus hermanas, por qué ellas se separaron y eso termina detonando muchas cosas en la historia que ustedes van a averiguar cuando lean el libro. Obviamente acá me salté muchísimas cosas de la trama, pero les voy a contar algo que también es muy importante. Jude, la hija de la que se casó con el hombre negro, termina teniendo un novio que es en realidad trans y tiene amigos queer. Todo este tema es muy importante en el libro porque la cuestión de la identidad racial y de género es central en la obra. Así que como vemos, esta es una historia muy colorida desde el punto de vista racial, blanco-negro como LGTB, que tiene pues todo este rango de colores con que se identifica esta comunidad y por eso la portada tan colorida es un gran acierto. Miren nada más la silueta de estas dos mujeres que se cruzan los colores, el desvanecido en las letras de los títulos. Definitivamente un libro muy bonito, muy bien hecho por fuera, pero por dentro tiene un par de problemas. En esta edición específica de Penguin Random House que leí yo, faltan signos de puntuación, sobran o faltan palabras y también hay errores ortográficos. Eso sin contar que la traducción también tiene varios errores. Todas estas cosas no tienen nada que ver con la escritora, por supuesto, pero sí afectan mucho la experiencia de lectura. De todos estos problemas que comenté, vamos a centrar en el de traducción porque como ustedes saben, yo soy traductor y estas cosas me parecen muy interesantes. Pero antes que nada, quiero hacer una aclaración. Juzgar una traducción no es fácil y no se trata de echar a la basura todo un trabajo completo por un par de errores o imprecisiones que a veces incluso son asuntos muy difíciles de conciliar. En el video de mi análisis de varias traducciones de la señora Halloween, hablo de una jerarquía de errores. Hay unos que son simplemente de gusto del traductor, otros que tienen que ver con su contexto lingüístico y el mercado para el que va la traducción y otros que son de sentido que son los más graves. Y aquí hubo de todo. La traducción la hizo Carlos Milla Soler, un traductor con mucha experiencia y premios, eso es innegable, pero es un traductor español y eso hace que la traducción tenga muchos tonos ibéricos y cosas que a los latinoamericanos nos podría chirrear. Este libro lo leí en septiembre pasado con mi club de lectura y resulta que algunas palabras, giros idiomáticos y expresiones nos sonaron un poco raro a la mayoría de nosotros que somos de Latinoamérica, pero pues a algunos que son de España les sonó muy natural. Y bueno, pues el papel es el mismo acá o allá, no tiene mucha relevancia, pero ajustar una traducción a un contexto lingüístico específico es realmente muy complicado. Así que aquí es muy difícil decir qué está bien o qué está mal, todo depende del contexto, pero esto no ocurre tanto con el registro donde este libro tiene algunas fallas en la traducción. El registro lingüístico se refiere a las variantes que tiene una lengua dependiendo del contexto enunciativo o del hablante, por ejemplo, si el lenguaje es formal o informal o también dependiendo del estrato socioeconómico del que habla. Como varios personajes del libro son negros del sur de Estados Unidos, pues hablan de forma especial, cortan palabras, cambian el orden de las palabras o su concordancia y eso sí que se perdió en la traducción. Veamos algunos ejemplos. En inglés dice Notemos que falta la G final en wondering y saying está el you all y falta el auxiliar en he's in you. Y en español dice Como ven, acá se pierde totalmente ese registro porque en español suena muy correcto y muy ibérico. Pues esto de traspasar registros en las lenguas, sobre todo cuando se trata de un registro muy bajo, es problemático en la traducción pues porque uno corre el riesgo de ridiculizar el habla del personaje. Pero creo que aquí se puede haber hecho un mejor trabajo. Y donde sí definitivamente debe haber habido un mejor trabajo y más cuidado en la traducción es en este ejemplo ya al final del libro. En inglés dice Ok, primero que todo, moqueta. ¿Qué? ¿Por qué no alfombra? Que es la palabra muy clara que está ahí. Primero que todo, eso no se entiende y segundo, pues está mal porque no se refiere a lo mismo. Moqueta es una tela con la que se hacen alfombras. No es la alfombra misma. Es como decir algodón en vez de camiseta. Y segundo, shock. Aquí se refiere a que Reese, un trans que tomaba hormonas para ser más masculino, tenía tanto vello que al entrar en contacto con la alfombra generaba estática que electrocutaba a Jude cuando pasaba por su lado. En la traducción parece decir que como este hombre era tan peludo, cada vez que Jude lo veía así aparecer de la nada por la alfombra, pues se asustaba. Quedaba en shock. Se sobresaltaba. Cosa que es diferente a lo que realmente dice en inglés. Aquí hay un error de sentido que notó una asistente del club que es de Estados Unidos y aquí me perdonan pues la poca modestia, pero qué bueno es leer libros en un club de lectura y sobre todo en el que donde hay gente de todos los países que nos permite precisamente sopesar y analizar estas cosas. Por ejemplo, con este libro teníamos a una lectora de club que es de Estados Unidos, linda como les dije, y por otro lado también teníamos a otra asistente en España, Rosario, saludos a ustedes chicas, que nos permitía aclarar y ser un poco más objetivos a la hora de evaluar, por ejemplo, las decisiones de traducción que sonaban muy ibéricas. Pero bueno, espero que quede claro que en absoluto estoy diciendo que esta traducción no sirve para nada. Son 350 páginas que tuvieron muchos aciertos y que para evaluarla bien tendríamos que leerla completamente en ambas versiones al mismo tiempo y es un trabajo muy arduo que no hice ni yo ni ninguno de los asistentes del club. Solo íbamos a la versión de inglés cuando algo nos inquietaban. Pero a mí personalmente me encanta introducir mucho este tema a la traducción en los clubes porque realmente aprende uno cosas muy interesantes y se da cuenta de cosas muy raras, por ejemplo, como cuando en agosto leímos Luz de Agosto de William Faulner y nos dimos cuenta de que la versión en español omite un montón de cosas. Se lo juro que puede ser para el 20% del libro o más. Así que ya saben, si quieren unirse al club de lectura y analizar los libros a fondo, desde todo sentido y con gente de todo el mundo, pues los invito a que se vayan a la tienda del estante literario y vean qué libro estamos leyendo este mes en el club para que se unan. Si les llama la atención, súper bienvenidos todos. Pero bueno, continuamos con el video. Como les dije, ninguno de estos problemas ni de edición ni de traducción tenían que ver propiamente con la autora Brit Bennett. Fue trabajo que hicieron otras personas. Así que pasemos ahora a hablar de las cosas que me gustaron y que no me gustaron del trabajo propiamente de la autora Brit Bennett. Empecemos por los asuntos estructurales y narrativos y es que es cierto que la mitad de Evanescente tiene una historia muy interesante que sobre todo se vuelve intrigante y dinámica por la forma en que Brit Bennett presenta los hechos con paralelismos, contrastes y otras estrategias que dinamizan mucho la narración, que le dan misterio, que le dan intriga y expectativa. Durante casi todo el libro vamos llevando la historia de forma muy fluida. Estamos siempre conectados con la temporalidad de cada personaje y además en algunos momentos de la historia hay suspenso que Brit Bennett logra crear gracias a que deja datos sueltos y que van conectándose además de que usa una técnica narrativa muy interesante que se llama el cliffhanger que es cuando al final de un capítulo pues el autor deja ahí un dato suelto o un momento de clímax. El problema es que Brit Bennett abusa de esa estrategia. Por momentos los capítulos se sienten muy fragmentados y a veces no logra crear una tensión necesaria para dejar al final ese dato suelto o ahí colgando. Y además el exceso en el que usa la técnica hace que uno como lector pues se canse y ya no se sorprenda tanto. Y luego la tapa de todo es que hay un error gravísimo en la estructura del libro. Hay un error en la cronología y por favor si ustedes tienen el libro si lo leyeron. Confirmen esto, yo lo confirmé mucho con los lectores del TLE. Yo revisé mil veces esto porque realmente me parecía un error muy infantil. En la página 281 se dice que en 1988 Kennedy empieza a trabajar en cierta telenovela. Ella es actriz. Pero luego en la página 354 que narra episodios ocurridos en 1986 ella recibe una llamada telefónica mientras está en el set de narración. A ver, no era que había empezado a trabajar allá dos años después. No lo sé, Rick. Pero bueno, dejemos eso a un lado y pasemos al tema argumentativo que tiene que ver con los temas del libro y es que la mitad evanescente digamos que tiene dos ejes temáticos. Está el asunto racial y el asunto de género que uno los puede englobar en un tema general que es la identidad. El libro tiene una pregunta clara y es ¿Qué lo distingue a uno como persona? ¿Qué rasgos hacen que uno se defina por lo que es? ¿Será su apariencia física? ¿Su profesión? ¿Las huellas dactilares? ¿El comportamiento? ¿Los gustos? ¿La raza? ¿El género? ¿El origen? Todos estos temas se exploran en el libro con diferentes estrategias y símbolos por ejemplo hay un momento en que un personaje analiza huellas dactilares también hay un par de fiestas de disfraces y dos personajes específicamente uno Kennedy es actriz entonces acá obviamente se explora el hecho de hacerse pasar por otro es decir hay una especie de passing un término muy interesante que se refiere a la capacidad de una persona para ser considerada como miembro de un grupo o categoría de identidad diferente del suyo en el libro hay dos ejemplos de passing muy claros uno de ellos es por supuesto Estela una de las gemelas que es de ascendencia negra y se hace pasar por blanca y vive una vida de blanca y también está por el lado del género Riz el personaje trans que era una chica que se convierte en un chico con respecto al passing racial que es uno de los temas fundamentales del libro está el hecho y sobre todo la cuestión de que un negro se tenga que hacer pasar por blanco para disfrutar de ciertos privilegios y que haya grandes consecuencias si se llega a descubrir pues que él en realidad es negro entonces vemos que el libro presenta la identidad como algo performativo y mutable y nos deja las preguntas sobre quiénes somos realmente si nuestra identidad está definida por nuestros gustos nuestro origen nuestra profesión o nuestra raza así que como vemos el libro explora este tema de la identidad con diferentes símbolos desde diferentes perspectivas y esto es realmente muy estimulante e interesante el problema es que al abarcar como tantas formas a veces se pierde en la profundidad por ejemplo con el tema de Riz el personaje trans que cambia de mujer a hombre durante todo el libro parece que el conflicto más grande de Riz es que tiene senos y le incomodan a la hora de tener relaciones sexuales entonces durante toda la novela toma hormonas y busca someterse a una operación pues para extraerse las mamas pero es que cambiar de género no es solamente quitarse las tetas que hay de la vagina o el conflicto que podría tener porque menstrua yo no sé es muy reduccionista el libro en esto y se queda solo en la apariencia no va al fondo yo sé que en los transgéneros hay diferentes aproximaciones a la intervención que hacen con su cuerpo pero a mí me habría gustado que el libro también explorara la parte psicológica y no se quedara simplemente en la física ya vemos pues todo lo que me ha hecho hablar este libro y es que realmente es un libro muy estimulante muy interesante muy entretenido que a mí me llevó a pensar muchas cosas más allá de que el libro se quedara en lo superficial es una lectura sencilla interesante en la temática y como dijo Julieta Venegas en su reseña en Goodreads es una lectura dominguera yo guardo un gran recuerdo de mi experiencia leyendo este libro de los lugares de Vietnam donde leí la mayoría de las páginas como por ejemplo este café frente al mar donde hice las tomas del libro y por supuesto siempre estará en mi memoria el hecho de que leí este libro en mi club de lectura y que hicieron de la experiencia algo muchísimo mejor que si lo hubiera leído solo yo realmente quisiera darle una mejor calificación al libro y de hecho mientras lo leía pensé en darle un 4 incluso más pero después con este error cronológico pues con todos estos errores de edición y todos los aspectos que les conté creo que me quedo en un 3.5 pero díganme ustedes ahí en los comentarios ¿han tenido alguna experiencia con un libro súper hiper mega recomendado que resulta que no les gustó a ustedes y los decepcionó? yo estoy seguro de que sí porque a todos nos pasan así que dejen esos libros en los comentarios así ponemos una gran lista de libros decepción red flag ahí para que nos emocionen muchísimo y bueno muchas gracias por ver el video hasta acá nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chao chao